Por otro lado, aseguró que su presencia en la entrega del extraditado empresario en Desaguadero no era necesaria. Ello en alusión a la pregunta que el mandatario boliviano se habría hecho de dónde está Ollanta. El presidente Evo Morales decidió estar ahí, es su decisión. Acá en el Perú, los presidentes no vamos a recoger presos.